Aunque por el momento no se ha entregado de manera formal la renuncia del dirigente y alcalde del PLD en el Limón de Villa González, la decisión es irrevocable para que en los próximos días el Comité Político del Partido de Liberación Dominicana reciba la carta de renuncia de José Luis Santos, que agradece los aportes e incentivos de la Liga Municipal y el Gobierno Central para cambiar el rostro de la comunidad. Cuando hay un apoyo de gobierno y que uno se empodera de una comunidad, de transformar una comunidad, por ejemplo, nosotros podemos decir que transformamos la comunidad de Higo de Agua con el aporte que hizo el gobierno para las eras y contentos, impactando significativamente la comunidad ya está lista para en cualquier momento de un proyecto de asfalto se pueda asfaltar, pero también con recursos de incentivos de la Liga Municipal Dominicana, que por ende son dinero del gobierno central, que va a la Liga y le transfieren los fondos entonces a lo que son la Junta de Distrito y Ayuntamiento en sentido general, municipio y distrito. El dirigente del Partido de Liberación Dominicana y actual alcalde del Distrito Municipal, El Limón, en Villa González, espera que el gobierno inicie los acueductos en la zona, inversión que podría beneficiar esta comunidad que carece de este vital líquido desde su fundación. Cristian Rodríguez, EN Televisión.